¡Estoy muy serio! Vamos a tocar Uri Molesto ¡Que me molestas otra vez! ¡Mi Molesto! ¡Yo te contesto! ¡Mi Molesto! ¡Yo te contesto! ¡Maldas hango! ¡Sale! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos a la piacita de amor no es luchar Luego vamos a la cosa a ver así resañar Luego vamos a la cosa a va a escuchar Fultima la aurora y miro sin casas Atrásate, son a lo genial Atrásate, son más original 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 Música Música Siento que he estado en su tiempo No, no 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 Bueno, buen chico ¿Se puede repetir este tema? Porque yo le hice un tono arriba El punteo en el intermedio Bueno, buen chico Bueno, ¿y tocá entonces? Quiero hacer las cosas bien Quiero hacer las cosas bien Quiero hacer un buen chico Porque uno es gente Quiero tener un medio de casa Ahora quererme de acá Buen chico Buen chico Buen chico Buen chico Pero no lo ves Quiero hacer las cosas bien Quiero hacer las cosas bien Y perdí su buen chico Pero me olvides De la barrio planta Buen chico Buen chico Buen chico Pero me olvides de eso Quiero hacer las cosas bien Quiero hacer las cosas bien Quiero hacer un buen chico Pero no lo ves Pero la calle me llama Pero las drogas me llaman Buen chico Buen chico Buen chico Buen chico Bueno, este es un tema más tranquilo Llama a todos los días Todos los días También van al dejar Pasas a lo mismo Me llaman enaller O Mariano Las piscas callas Y en la vida El am competition Me llaman en respected Y en la vista Llaman en integral Basas a los güarres A las piscas callas Y vos decís que todo se mueve Y yo que todo se mueve He traído todo a ella y yo me da Porque nada me importaba de dejar Jugaba fútbol y a las que No me importaba la soledad Y vos decís que todo se mueve Y yo que todo se mueve Dale el hecho de hacer lo tuyo Si la vida es una mierda 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 Y yo que todo se mueve 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 Si la vida es una guerra, si la vida es una guerra ¿Qué hacemos nosotros, Dios, a las amores? No, yo he logrado un montón y me rompí el corazón No siento soledad un montón y me rompí el corazón No siento soledad un montón y me rompió el corazón En el final, mi vida es sin sentido, y lo comienzo a juzgar Todo esto no me está bajando, sé que es a la relazo Ya estoy, un repolido mejor, me pego un cortazo No, 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 no Ahora con un par de errores, pero eso fue largo plazo Ahora viene, pienso No, 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 no No, 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 no No, no, no Y eso tonto no hay A-A-A-A-A-A-A-A B-B-B-A-B-B-B-B-A-B-B-B-A-B-B Bueno Le ramo un toque Pero ahora viene la última canción Se llama Juancito el pescador Juancito el pescador, una historia De un niño que murió ahogado Que escuchen la canción Madre me quejó su muerte Porque lo había para morfar Para morfar Y calla voló Tío al ator Tío al ator No volvió más No volvió más No ha sido el pescador No volvió más No volvió más No volvió más Sucia No volvió más No volvió más No volvió más No volvió más Juancito el pescador No volvió más No volvió más Serios.